1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras Quiero más a mi patria, mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso peluco. Atesoran sus rayas las riquezas pequeras de mi mar soberano. Y en la sierra habrá vías, la nieve perpetua es bandera de mar. Las montañas en sus venas guardan el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra cerrada nos da manos llenas el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, es que mi raza peruana, con la sangre y el arma, pinto los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con la sangre y el arma, pinto los colores de mi pabellón. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el arma, pinto los colores de mi pabellón. Y me llamo Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la E del ejemplo, la R del rifle, la R de Ricardo Raúl Villarán. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el arma, pinto los colores de mi pabellón. Quiero saludar a todos los peruanos desde este rincón de Estados Unidos, que es la casa de los Villarán, con Mateo, con Dulce. Desearles que este tiempo que viene de nuevo gobierno, pues que hayan nuevas expectativas, nuevas ganas. Que aquel que roba ya no robe más, que aquel que miente no mienta más, que aquel que trafica no trafique más, que el que no trabaja trabaje, que el que no ama, ame. Y si no tienen este tipo de salidas en sus pensamientos, en sus vidas, quiero decirles que hay solamente una persona que les puede sembrar todo ese tipo de actitudes. Porque el amar es una actitud, no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión el amar. Es una decisión el trabajar, es una decisión el no mentir, es una decisión el dejar todas aquellas cosas que dañan a nuestro hermoso país Perú. Por eso yo le pido a Dios que bendiga a nuestra gente pobre también, a nuestra gente pobre que no tiene esperanza, que comiencen a desarrollarse trabajos, que puedan encontrar, tal vez no riquezas, pero el sustento de cada vida, sin tener que llegar a las coimas, a los robos, a esas cosas. Perú, te amamos y te bendecimos, por eso digo... Yo también me llamo Perú, con P de patea, la R del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón, Perú. Perú. Para que sepan que puedo seguir cantando. Gracias. Gracias. Gracias.